Música Donde comienzo a desarrollar, a cantar ya profesionalmente diríamos así y me motive en ver como yo podía grabar, hacer una grabación y fui buscando la forma, haciendo las diligencias adecuadas entonces ahí empiezo en la calle Moca número 41 cuando yo grabo ya mi primer discito y ahí empiezo entonces y grabo con recursos propios Yo grabé un disco, a base de muchísimos esfuerzos y sacrificios porque quien costeaba todo era yo esto no tenía apoyo de nadie, ni asesoramiento no había el móvil, las facilidades, la tecnología no ayudaba apenas había un estudio de grabación que lo tenía Radio Televisión Dominicana que lo usaba única y exclusivamente para los artistas locales, para la empresa y ahí yo a base de ruedas, por recomendación de Fabio Hinoa que era ingeniero de sonido ahí en la voz del trófito me recomendó que fuera y yo fui, traté, traté, traté hasta que pude lograrlo, gracias a Dios La primera canción que grabó es Autoridad de Bienvenido Fabián un gran compositor nuestro, un gran pianista, un gran músico esta institución la condena o que se la dé El ambiente, realmente nosotros con quien contamos siempre fue con el apoyo del público que aunque hubo una negativa muy grande en parte de la sociedad hubo una gran mayoría de personas que apoyaban mientras la gente estuviera apoyando nosotros seguíamos insistiendo porque se le pusieron trabas desde un principio se le puso mucha traba a lo que hoy se denomina bachata que entonces antes era disco de guardia Este ha sido lo más grande para mí El 30 de mayo cumplió el 55 año que grabó la primera de la charla Eso es un premio de nuestro cualquiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video